qué tal chicos y chicas gamers a la verdad bienvenido a un nuevo videito para el canal gente el día de hoy vamos a estar reaccionando a la nueva temporada de fornite y vamos a estar sorteando el pase de batalla y el nuevo pack de inicio eso en otro vídeo así que eso mi gente vamos allá y espero participen usando el código de grabar ni con la equipe en la tienda de que te los bebo pero mi gente ya estamos por acá vamos a abrir recién el formate feliz 18 a todos y espero participen usando mi código de mi código de grabar si ya compran el pase de batalla igual puedes participar y pueden escoger pavito cositas de la tienda así que eso mi gente vamos a darle viste inicial forma y hermano no hay gente entrando al fornite recuerden no sorteado el pase de batalla y cuando salga el pack de inicio también lo va a estar sorteando así que tiene que esperar ese grito y abajo en la descripción tiene todos los demás sorteos que hay quiero avisar que yo no he visto nada solamente tiré unas historias por isteros por si acaso para que jespa a ver qué o va a salir ahora esta hueá esta hueá esta hueá no es de de matrix esto es de la muestra es de matrix cabrón o no hueón se parece a matrix hermano se parece a matrix la nueva temporada que hueá esta hueá es como un virus una pura cagada compañero oh esta filet de la temporada hueón que hueá pero esta hueá no es de matrix po oh el color culiao bonito hueón ahhh que hueá es hombre araña hueón si está trobo emocionado viste esa hueá que se puso eso va a ser una picota pase de batalla capítulo 3 temporada 4 les recuerdo a todos los que usen el código nicolai gamer en la tienda y me manden una fotito usándolo solamente y ya están participando usándolo nomás y pa colocándolo nomás ya están participando pero si hacen alguna compra ya sea de esquina o del pase o de otra cosa y me mandan un videito mal joya recuerden que pueden pueden participar igualmente si compran el pase pueden participar de otra cosa de la tienda o de un juego que valga lo mismo que el pase ya y para sortear el pase de batalla tienen que ser 30 personas apoyando con el código de crowd eso lo voy a ir mostrando en las historias de instagram y si son 20 sorteamos el nuevo pack de inicio que va a salir pronto ok si somos más de 30 ya somos 40 o 50 personas voy a sortear una suscripción del club ya somos por ahora somos como 10 que están usando mi código de crowd así que muchas gracias a las personitas que usen el código hermano y lo dejan puesto no va hermano a mantener pulsado ya vamos a comprar el club de fornite entonces y y y que chucha a ver que ahora se pone pulsar cargando el pedido eh la clave cual era la clave que chucha que esta sonando pacman de fondo eh 8000 realizar pedido a ver lo tenemos lo tenemos lo tenemos el club de fornite tenemos el club de fornite compañero así que ya saben código nicolai gamer es la tienda vigente para participar del pase de batalla del pase de inicio o del nuevo club de fornite a ver que nos dio este es la joker o no ojito los misiles del del rust puede ser compañero por qué no tiró mil pavos más 1500 del del nuevo compañero pase de batalla bueno mi gente así que esos chicas y chicas keepers a la vera nos vemos en un próximo directo o video así que los que quieran participar hermanos ya saben ver el video completo de youtube y abajo en la descripción tienen todos los sorteos pronto el pack de inicio y nada mi gente nos vemos en twitch que tienen abajo en la descripción para participar de todos estos sorteos siganme en instagram nos vemos chuchu 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 chuchu